Hola chicas que tal bienvenidas a su canal aquí les traigo este diseño para verano en uñas cortas esperando que les guste y bueno chicas pues aquí voy a estar cortando ya mis tips muy chicos estos tips yo los compré en la pulguita de San José y bueno chicas pues aquí como pueden ver van a quedar muy chicas ya que me lo han pedido y bueno pues aquí voy a estar limando lo que viene siendo la puntita después de que ya lo hayamos cortado y con este cover de Mia Secret voy a estar haciendo unas almendritas y voy a estar utilizando este pincel que lo compré por ebay es el número 10 y bueno pues aquí voy a estar realizando lo que viene siendo mi almendra pongo una perlita y la jalo hacia punta y la voy acomodando muy bien es muy fácil chicas de hacer estas almendritas y aquí pongo otra segunda perlita ya en la área de cutícula para llevarla y unirla con la otra y así es como yo las hago chicas y ya estaré realizando otra almendrita más en el dedito gordo y bueno pues aquí voy a estar utilizando este acrílico cristal de Mia Secret y esta concha nácar y estos rombitos también ya que pues este diseño lo voy a estar realizando con pura concha nácar y aquí voy a poner una base de acrílico cristal para poder pegar lo que viene siendo la concha nácar este tono está muy bonito es como un color melón así muy bonito y de igual manera voy a estar realizando lo mismo en el dedito del anillo aquí voy a estar utilizando el otro color que es el fuchsia este está un poquito más molido está con chanaca y aquí pongo unos rombitos esos rombitos están muy chiquititos yo los compré también por ebay chicas y también la concha nácar ya tiene muchísimo que compré estas cositas y pues apenas la estoy dando uso ya que tengo bastante cosas y quiero ir sacando poco a poquito cosas y traerles diseños con esas cositas que tengo ahí a guardarlas por mucho tiempo y bueno chicas pues aquí voy a estar poniendo este color fuchsia igual aquí donde puse la almendrita y bueno pues aquí voy a estar encapsulando muy bien todas las uñitas muy bien la encapsulada chicas para no llevarnos el producto de la concha nácar después cuando limemos con la lima o ya sea con el drill tenemos que encapsular muy bien y no importa que te queden gorditas al final con la lima o el drill esto se arregla y bueno pues aquí voy a estar ya limando y voy a pulir muy bien y lo voy a hacer también con mi drill con mi punta cerámica de seguridad lo estaré realizando esta punta chicas me encanta la verdad que estoy muy contenta por tenerla porque de verdad que hace un muy buen trabajo me gusta muchísimo nos facilita el trabajo me gustó muchísimo y bueno pues ahí lo hice en todas las uñitas y aquí voy a estar utilizando este moldecito y voy a estar utilizando solamente lo que viene siendo la estrellita y voy a poner este acrílico que es también un color como fuchsia estos moldecitos también los compré por ebay y bueno chicas ya que pasó un ratito de que pusimos el acrílico en la estrellita del molde voy a sacarlo no tenemos que esperar que esté totalmente seco chicas para poderla acomodar tenemos que sacarla cuando está todavía media oreada para así acomodarla con el pegamento y no estemos batallando verdad porque si se pone dura pues si vamos a batallar un poco para que quede muy muy bien pegada entonces pues ahí ya pegó y voy a estar utilizando esta bisutería y algunos cristalitos y algunas perlitas como pudieron ver ahí yo ya pegué las conchitas y estoy pegando unas perlitas y por acá estaré poniendo lo que viene siendo este circulito con esta bisutería que es una ancla y estaré poniendo perlitas alrededor y bueno chicas pues ahí no voy a usar esas voy a usar estas doraditas y bueno pues aquí voy a estar colocando ya lo que viene siendo los cristalitos con las perlitas me gustó mucho como se ven así y bueno pues aquí ya voy a estar colocando lo que viene siendo el glass finish de Mia's Secret que es el gel UV y también lo estaré poniendo arriba de las perlitas para que no se me vayan a despintar o a descarapelar aquí también lo hago arriba de las conchitas para que no se despinte y lo llevo a curar la lámpara y aquí solamente pongo aceite para cutícula y así es como queda este resultado final pues espero y les haya gustado ya que me pidieron mucho uñas cortas y bueno pues les traje esta propuesta y pues nada mis amores yo me despido nos vemos pronto en otro próximo video los quiero mucho bye 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 Gracias por ver el video.